Hola chicos, les voy a enseñar a hacer quinoa, vamos a utilizar quinoa roja primeramente, vamos a proceder a remojar, es muy importante, estoy utilizando la mitad de taza de quinoa roja y es muy importante remojarla durante 8 horas, voy a utilizar un poco de agua caliente, sería mucho mejor porque así vamos a activar la quinoa, la vamos a remover un poco porque necesitamos que toda la quinoa se llegue a remojar toda la noche. Entonces, eso es todo, dejamos remojando 8 horas o toda la noche para después utilizarla para cocinarla o elaborar cualquier receta. Luego procedemos a lavar, hoy les voy a enseñar como es que lavo la quinoa para quitar ese sabor amargo que normalmente se siente a veces en la quina cuando no está bien lavada, cuando está bien preparada. He usado media taza de quinoa, la he dejado remojando toda la noche y ahora voy a enseñarles a lavar la quinoa, como la lavo. Tenemos la quinoa remojada toda la noche, vamos a desechar esta agua de lo que ha quedado del remojo, lo vamos a desechar, pero vamos a ir haciendo unos lleves masajes. Si fuera necesario, podríamos ayudarnos con un colador. Y vamos a proceder a apagar. Y se me va mucho. Es muy importante lavar la quinoa en abundante agua. Estoy utilizando quinoa roja, como pueden ver, pero igual tiene ese amargo que a veces a las personas no les gusta o a los niños dicen, no, no quiero comer quinoa porque tiene un sabor feo. Entonces es importante sacar. La quinoa blanca tiene más espuma, obviamente, y tiene más este, como una especie de baba, algo así se podría decir. que demora más tiempo de salir. En cambio, la quinoa roja es más fácil, pero igual necesita que uno lo vaya a soldar. Ayúdame, Michelle. Michelle me va a ayudar porque uno de sus platos favoritos es la quinoa, Michelle, ¿verdad? Eso es todo. Luego vamos a proceder a cocinar. Luego, después de lavar, como les enseñé bien la quinoa, voy a proceder a colocarlo en una olla. Para media taza de quinoa que estoy elaborando, voy a utilizar una taza de agua. Les voy a enseñar a hacer una ensalada con quinoa. Entonces, para darle un mejor sabor, voy a utilizar caldo de vegetales que yo mismo elabore. Es solamente cuestión de hacer hervir las verduras, las caras de la verduras y luego obtenemos el caldo. Para media taza de quinoa, un caldo, una taza de caldo de verdura. Para una taza de quinoa son dos tazas de caldo o dos tazas de agua, si no quieren utilizar caldo. Como yo voy a preparar ensalada, entonces voy a utilizar caldo de vegetales. Ahora, si usted va a preparar un postre o cualquier otro producto para un cereal, para los niños, entonces solamente puede utilizar agua. Voy a ponerlo a cocinar por aproximadamente 15 a 20 minutos. La quinoa no puede cocinar más tiempo. Ok, aquí estoy poniendo a una temperatura baja, no es tan alto, para que no se queme la quinoa. Hay que tener cuidado porque cuando es a temperatura muy alta, la quinoa empieza a hervir y se va a derramar, obviamente. Entonces, a temperatura media o baja, siempre vigilando, ya dependiendo de ustedes. Una vez que empieza a hervir, simplemente 15 a 20 minutos, nada más. No puede cocinar más la quinoa. Gracias. 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 Ok. Aquí tenemos ya la quinoa cocinada, graneada, lista. Ya está fría la quinoa, hay que esperar que enfríe después de cocinarla. Y vamos a proceder a preparar una ensalada con quinoa. Aquí tengo un papel toalla Lo voy a utilizar para poder sacar algunos restos de agua de la lechuga que he lavado Vamos a utilizar zanahoria rallada Vamos a cortar la lechuga de esta manera Vamos a proceder a cortar con la mano Para que no se pierda el valor nutricional Vamos a ir echando aquí Voy a utilizar un tomate Sin cortarse el dedo Voy a usar pepinillo Voy a agregarle la zanahoria rallada Voy a utilizar un aliño que ya está elaborado Es a base de aceite de oliva, zan, un poco de pimienta Jugo de limón Y unas gotas de vinagre Todo esto lo revolvemos Y procedemos a ir mezclando Aquí les presento el plato hecho de un arroz con pollo Y lo estoy acompañando con una ensalada de quinoa Espero que les guste, que lo preparen Que comenten, que otra receta quieren Que les pase sobre todo saludable Porque es lo que más sé hacer Recetas de comida saludable Pruébenlo Y nada Gracias por mirar los videos Gracias por ver el video